¿Qué es la actividad de Teatronlandia? Bueno, esta actividad fue dentro, en el marco de un proyecto que se llama Teatronlandia. Surge desde el nivel inicial del Instituto Superior Nuestra Señora de Fátima. Estamos trabajando tercero y cuarto año del nivel inicial. El proyecto consta de dos instancias, el teatro ambulante para las actividades al aire libre y con el público en general. Y luego el 4 de julio, que va a ser el jueves próximo, en el Centro Cultural. Eso sí, jornada completa allá y en un escenario. Esta actividad hoy nos permitió el tiempo, gracias a Dios. Constó de variadas propuestas. ¿Y por ejemplo? Por ejemplo, hubo coreografía, el gran personaje, estuvo Caperucita Roja, la dramatización, adaptación del cuento Caperucita Roja, interacción con los niños y mimos. Bueno, ¿cómo fue la respuesta de la gente? Tenemos atendido que hubo no solamente alumnos de los jardines y chicos, sino público en general. La idea del teatro ambulante es así. Nos organizamos en el espacio libre y se suma el público, ve, observa y se va, se renueva el público constantemente. Nos visitaron el CIF, nos visitó la Casita del Sol, nos visitó el Jardín Maternal, la Sala de 5 y la Escuela 1008. Que estuvieron, se quedaron hasta el final. La idea era, para el público en general, dar a conocer la propuesta y para continuar y ojalá el impacto fuera positivo. Muchas gracias. Gracias por venir y por la entrevista. Arriba, muy bien, muy bien. Qué muchas manos. Qué linda manito que tengo yo, chiquita y bonita.